Con la actualización del 15-6-2019 se agregó un procedimiento para hacer de forma más fácil el tratado de los precios con moneda extranjera. Por ejemplo, en los precios tengo mi precio de venta soberano, cual es mi costo en bolívares, según el factor que yo le quiera colocar a cada momento, en este caso está a 6.500, vamos a suponer que el factor de hoy está en 7.500. Mi costo en dólares y mi costo en bolívares nuevamente. ¿Cómo hacemos la compra que es mucho más rápida? Vamos a suponer en compra, puede ser en compra o cualquier movimiento de entradas a inventario. Vamos a colocar acá el proveedor, vamos a colocar acá el número de la compra, el número de control fiscal, qué cantidad de producto estoy comprando y a qué precio. El costo siempre en bolívares, por supuesto. Al momento de procesar la compra, el sistema me va a solicitar cuál es el monto del factor de cambio. En este caso vamos a suponer que mi precio de moneda extranjera es de 7.500. ¿Ok? Si nos vamos a la parte de los precios, vamos a verificar acá para ver mejor el ejemplo. Mi precio de compra en bolívares normal, en bolívares soberano es de 375.000, como tengo mi compra. Como lo que lo que es el factor de cambio eran 7.500, el costo de mi producto en dólares automáticamente me lo refleja en 50 dólares. ¿Ok? Y mi precio de venta, en este caso ganándome el 30%, serían de 487.000. ¿Ok? ¿Qué pasa si el dólar viene, aumenta en la tarde? Simplemente tengo que irme a los tipos de precios, agregarle cuál es mi factor de cambio, 8.000 en este caso. Y ya para esto, mi producto ya habrá cambiado todos mis precios. De esta forma, es la forma más rápida para hacer los ajustes de los precios con moneda extranjera. Esta actualización también incluye los nuevos ajustes con la impresora fiscal y el dispositivo de transmisión de datos.